Esta es la camioneta en la que policías de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico operaron la noche de lunes a raíz supuestamente de una denuncia. Según el informe, los agentes intervinieron. El domicilio ubicado en el Plan 3000, bajo el consentimiento del propietario, requisaron cada uno de los espacios de la vivienda en busca de sustancias controladas, sin embargo no encontraron nada y se retiraron. El informe además no hace mención en ningún momento de alguna suma de dinero, tal como denuncia don Enrique Orellana, quien asegura que los funcionarios policiales le habrían sustraído más de 10.000 bolivianos, dinero que estaba destinado a la distribución de helados, actividad a la que se dedica. Yo pido a las autoridades la devolución de mi dinero, que me lo llevaron anoche. ¿Cuánto dinero es? Más o menos unos 10.000, un poco más, pero yo quisiera a la Fiscalía pedir que me lo devuelvan, por favor. En un contacto telefónico con el fiscal antinarcótico, Freddy Durán, dijo no tener conocimiento del accionar de los agentes. Por su lado, los familiares del denunciante exigen garantías para el mismo, ya que temen a cualquier tipo de represalias por denunciar el hecho. Nosotros exigimos garantías constitucionales aquí, al pie de la Fiscalía de Distrito, garantías constitucionales para toda la familia, en especial para mi padre que se dedica al comercio y que para también en su vehículo por todas partes vendiendo sus productos que son los helados. Según se conoce en las próximas horas, los responsables de la FELEN en Santa Cruz darán a conocer su informe oficial. ¡Gracias!